¿Ustedes quieren jugar un juego peligroso? Les voy a decir uno, pero no quiero problemas No me hago responsable por nadie y quiero que estas palabras aquí y ahora sirvan como testimonio de esta afirmación No me hago responsable por absolutamente nadie Cada quien está bajo su propia cuenta Se supone que hay muchos juegos prohibidos La Ouija es uno, pero la Ouija es una porquería Es muy difícil que pase algo extraño jugándola El juego de la copa es otro Es simplemente el hijo bastardo de la Ouija Pero como dije antes Si ustedes se sienten valientes Y si creen que tienen las agallas para jugar con cosas que no deben jugar Yo les puedo recomendar un juego muy bueno Se llama No mires atrás Las cosas que necesitas son muy simples Pero muy estrictas Primero Una caja de fósforos De esta caja de fósforos solo debes extraer tres No más Es todo lo que vas a necesitar Por supuesto necesitas la caja para encender estos fósforos Estos tres fósforos Necesitas una hoja de papel y un bolígrafo Y finalmente lo más importante Necesitas estar completamente solo en tu casa No te puede ayudar un amigo No te puede ayudar ningún familiar Tienes que ser tú y solamente tú Y tienes que disponer de un espacio No puede ser un cuarto nada más Tiene que ser toda la casa Lo vas a entender más adelante Tienes que elegir un cuarto Preferiblemente que no tenga ventanas Si en tu casa no hay ningún cuarto que no tenga ventanas Tienes que asegurarte de cerrarla muy bien Y de taparla lo mejor que puedas Lo que se quiere conseguir es que tengas oscuridad total Pero al punto es que ni siquiera puedas verte tu propia nariz Una vez que hayas conseguido esto Hay un último requisito Que tienes que hacerlo después de la medianoche No porque la ola juegue un papel fundamental Sino porque tiene que haber quietud absoluta Enciende la luz del cuarto seleccionado Para este experimento Todo el resto de la casa Debe estar a oscuras completamente Debes apagar tu celular Debes apagar cualquier radio que tengas encendida Incluso la computadora Cualquier cosa que haga un mínimo zumbido Todo debe estar completamente desconectado Una vez que estés en este cuarto El único iluminado Tienes que quedar unos 10 minutos De pie En silencio Esto es simplemente una preparación Para que puedas absorber La mayor cantidad de concentración posible Para que tu mente se distienda Y se relaje Aunque te advierto que tu mente No va a estar relajada Por mucho más tiempo Después de lo que sucede más adelante Pero por ahora Quédate 10 minutos tranquilo Respirando hondo Una vez que hayas hecho esto Agarra la hoja de papel y el bolígrafo Y escribe varias invitaciones Por cuantos cuartos haya en tu casa Si en tu casa hay 3 o 4 cuartos Entonces tú rompe este papel En 3 o 4 partes Sin contar la habitación En la que estás parado ahora mismo En estos trozos de papel Debes escribir Yo Espacio Tu nombre Los invito a una fiesta cordialmente Me gustaría mucho que asistieran Va a ser de Es tal hora Escribes la hora A tal hora Te aconsejo que Solo pongas un límite de tiempo De pocos minutos No cometas el grave error De decir que De escribir Mejor dicho Que la fiesta durara Hasta las 6 de la mañana Porque créeme Te vas a arrepentir Haz que dure 5 minutos O si te sientes Muy osado 10 o 15 O como mucho 20 minutos Pero es difícil Que lo soportes Agarra estos trozos De papel Sal de la habitación Iluminada No enciendas Ninguna otra luz Debes estar a oscuras En tu casa Y bajo la puerta De cada cuarto Vas a tirar Un papelito Que en este momento Ya no es más un papelito Es una invitación Una vez que hayas hecho esto Vuelve al cuarto Quédate unos cuantos minutos En silencio Grita Son todos bienvenidos A la fiesta Y apaga la luz Cuando la luz Está apagada Coge la caja De fósforos Los tres fósforos Y ponte En una esquina Del cuarto Encarando A una pared Va a estar todo Completamente oscuro Así que trata De no golpearte Después de unos Cinco minutos Ahí en silencio En la oscuridad total Vas a encender Un fósforo Si el fósforo No se enciende Después del primer intento Vótalo Y coge el siguiente Si los siguientes fósforos Que te deben quedar dos No se encienden Es que no vino nadie A tu fiesta Puedes encender la luz Con completa confianza Y mala suerte Pero Si alguno de esos Tres fósforos Se enciende Es que tienes Invitados En la casa Vas a sostener El fósforo Entre tus dedos Y por lo que más quieras No mires atrás Porque Dudo que puedas aguantar Si de casualidad Llegas a percibir algo En las esquinas del cuarto Y te digo una cosa Va a ser de muy mala educación Que tú termines la fiesta Antes del límite de tiempo Que tú mismo estableciste Así que ahora Vas a tener que aguantarte Y vas a tener que sostener Ese fósforo Entre tus dedos Hasta que lo puedas Tolerar Hasta que empiece a quemar En cuyo caso Lo vas a soltar Cuando el fósforo Caiga al suelo Y se apague Y quedes otra vez a oscuras No se que tipo de persona seas Pero te vas a sentir Muy mal Porque No hay de otra Simplemente vas a saber Que hay alguien más En ese cuarto contigo Lo vas a sentir En cada músculo Lo vas a sentir En la carne Y van a estar Muy cerca de ti Aún si estás a oscuras Completamente No te aconsejo Que voltees Porque Puede que por ahí Logres ver algo Quédate en silencio Frente a la pared El mayor tiempo que puedas O por lo menos Hasta que tú sepas muy bien Que el plazo Que tú pusiste Para la fiesta Se haya acabado Si haces todo bien Si haces todo bien Si respetas las instrucciones Tus invitados No tienen por qué ser hostiles De hecho Algunas de las poquísimas personas Que han hecho esto Reportan que Escucharon una voz Muy tenue Muy suave Tras ellos Que les dijeron Gracias Y finalmente Ellos mismos Lograron sentir Que los invitados Se marcharon Cuando esto ocurra O cuando tú finalmente Sepas que La fiesta acabó Date vuelta Con confianza Y enciende las luces Vas a ver Habrá sido una experiencia Aterradora Y te cuento una cosa Todas esas personas Que no pudieron aguantar Y que tuvieron que voltear Y encender las luces No quisieron hablar Nunca más De lo que sucedió Pero el terror Que sufrieron Fue tan grande No porque los hayan atacado Principalmente Sino por lo que Alcanzaron a ver Que los marcó De por vida